Hoy realizó práctica el conjunto Deportivo Pasto en Botana. Dialogamos con el técnico Flavio Torres de los entrenamientos realizados en Bogotá, la confección del grupo, y este sábado el inicio de la liga en Colombia. Con una base de jugadores, varios refuerzos y a la espera de dos delanteros, Deportivo Pasto avanza la preparación para enfrentar a millonarios en el Campín de Bogotá. Sí, o sea, lo de Malagón nos ha llegado bien, lo de Campaña sí necesita mejorar su rendimiento deportivo, creo que todavía no lo vemos a un 100. Y lo de Santiago Gómez, pues Santiago es un jugador que veníamos trabajando desde el semestre anterior, esperamos darle un cupo a él, creo que se lo ha ganado a punta de trabajo y de esfuerzo el muchacho, tiene muy buenas condiciones. Y la parte de arriba, pues la llegada de Rubilio al final, pues esto también es importante, a pesar de que todavía no hizo, digamos, los trabajos que nosotros necesitamos que tenga para poderse desenvolver en la cancha, digamos, con lo que queremos tácticamente. Entonces creo que lo de Malagón sí es bien acertado, se ve una defensa con mayor tranquilidad en el manejo de la pelota, con mayor inicio de juego, un hombre más de experiencia y liderazgo en la saga, y vamos a ver cómo va la evolución, el rendimiento de Castillo, que poco a poco se va a ir integrando. Deportivo Pastos jugó varios partidos ante Cúcuta, Patriotas, que permitieron evaluar el grupo. Se cumplieron varios objetivos, el de poder jugar varios partidos, el poder darle fútbol a los jugadores, el poder observar el rendimiento del equipo y mantener, digamos, o proponer una integración de grupo estando todos juntos. Yo creo que ese era uno de los aspectos que queríamos trabajar en esta pretemporada. Después ya vienen los partidos, creo que la falta de los delanteros es obvio que fue algo notorio, que es algo que todavía se nos ve, se nos hace falta. Digamos que en el aspecto positivo creo que el equipo se ve más sólido, se ve más sólido en sus líneas. El hecho de haber continuado con la mayoría genera que eso se vea reflejado. Yo pienso que esa es una ventaja que tenemos con este grupo. Y bueno, ahora ya nos da que ir mirando y preparando lo que se nos viene contra millonarios. Una de las zonas que tuvo varias rotaciones, la defensa del Deportivo Paso, que hoy va encontrando mayor solidez. Ya tenemos un 80% esa línea clara, a pesar de que Gilberto no haya estado en la semana de Bogotá por lesión, pero creo que Gilberto se hace un jugador importante en esa línea defensiva. Los demás ya están Malagón, Kevin, Tobar, que Tobar también pelea una posibilidad ahí. Y está lo de Diego Sánchez, que tiene detrás de él ahora a Mateo Garavito, que sería una primera opción. Tiene al muchacho Víctor Borja. Lo de Juan José Vásquez, pues sí, nosotros hemos ido analizando su evolución y hoy por hoy lo tenemos en duda. ¿Pedro Barroches puede? Pedro pues no lo hemos visto, la verdad. No he podido verlo bien. Suponíamos que después de las vacaciones iba a estar. Llegó, se lesionó nuevamente, no ha podido recuperarse, no lo he podido observar. En los planes del Estratega, los dos delanteros colombianos son necesarios para los intereses del equipo en el segundo semestre.